Muy buenos días para todos. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este nuevo regalo que el Señor nos da. Un nuevo día, una nueva mañana, para seguir cumpliendo con nuestra misión, para seguir orando por la paz del mundo, para seguir orando por el don de la vida y pidiendo al Señor que tantas mujeres que pueden ser madres, permitan que sus hijos lleguen a poder cumplir esa vocación de la vida. Este saludo desde el monasterio de la visitación en la parroquia de Málaga, Santander. Es un monasterio, pero a lo mejor ustedes se pueden preguntar, ¿qué es un monasterio? Y esta pregunta nos la quiere responder la priora de este monasterio. Bienvenida, Madre. Dios sea bendito, les habla la hermana María Clara. El monasterio es un lugar dedicado a la oración, al servicio de Dios y de toda la humanidad, por las intenciones de las personas que más necesitan de nuestra oración. Pero es necesario saber qué se hace en un monasterio y para eso otra religiosa. Bienvenida, Madre. Dios sea bendito, Monseñor. Soy hermana Amparo Isabel y en el monasterio hacemos para el mantenimiento del mismo. Trabajamos en las hostias, la fabricación del vino y panadería también, como también oramos por todas las intenciones de todos aquellos que vienen en busca de nuestra oración. Está también, ¿por qué no?, la invitación a las jóvenes que quieran hacer esta experiencia y a lo mejor responder a este llamado, a este estilo de vida contemplativa. Invitamos, mi nombre es hermana Rosa de Lima. Queremos hacer una invitación a todas las jóvenes que quieran tener un conocimiento más íntimo de la persona de Jesús y para hacer sobre todo oración por la salvación del mundo y de tantas personas que necesitan de nuestra oración. Bueno, bendito sea Dios o Dios sea bendito, como dicen acá en el monasterio. Es una frase que se utiliza cuando se encuentra uno con las religiosas o cuando acogen a las personas que vienen acá. Pues bendito sea Dios por esta oportunidad, por este nuevo día que el Señor nos regala. Y sabemos que a estos lugares, a estos monasterios, vienen muchas personas con necesidades reales a pedirle a las religiosas que oren por esas necesidades. Que el Señor escuche todas estas oraciones y este monasterio, como todos los demás en la vida religiosa, masculina y femenina, sigan siendo ese lugar de encuentro con Dios, que sigan siendo esa luz para el mundo. Colocamos este nuestro nuevo día bajo la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de paz, de alegría y de amor. Y Dios sea bendito. Dios sea bendito, Señor.